Están asustados Sabemos los de ellos Donde viven también quienes son Nos fronten con la vaina Que no son de ustedes Porque no les creemos na' Esa película está a comprar Aquí andamos al nivel normal Y si te pillamos suena el ran-tan-tan 24K Ten cuidado Que si te pillamos te dejamos burlao Nosotros humildes pero puros cotizados No le dejen el corte si en la calle nunca han estado Ten cuidado Que si te pillamos te dejamos marcado Puros bandidos de manos la hemos buscado No me hablen como maldias que en la calle nunca han estado Ten cuidado Mi madre me decía Cuidate de los falsos amigos y de la hipocresía Agradece el día a día y cuidado en quien confía Que si te traicionero haciendo el mal que la envidia se los comía Si quieren en guerra les doy siempre camino por no caer Le doy la cara pongo frente a mi palabra así que vale Dime Andy estamos activos ustedes saben Que ahora andamos 24K rompiendo las instrumentales Y casi se vende al mejor posto Sus películas no compro Todo el que tire se le hace cambio rostro a paso firme Nadie sabe lo que costo Somos los más duros de la nueva no apodaron los motos Agradecido con los de verdad si me la busco por necesidad Si me busco el peso parte del proceso Pero a dios le rezo que me libre toda la maldad Siempre agradecido con mi libertad Voy a paso grande con humildad Siempre esperando el día en que la suerte llegara Andamos galácticos como un flow maniático Estos choros de que entonces le cortaron los elásticos No me hablen así tampoco whatsapp No le da el punta de ese andando pa la masa yeah Damos la musa le damos corte A estos chipatos me quieren joder No roncas de finos no tienen ni verdad De que salir no me quieren ver Andamos no bemen bea yeah Ando le corte le a yeha ya no tenia nada Pero hoy tenemos de todo Y si con mil da mil la fama no me cambia Pero la casa pa mi madre tengo ansia Si no la musica gocear es la sustancia Respeto pa lo mio un saludo aquí de Francia En el 2016 a la movil le dimos play Puros Jedi en otra galaxia donde no existen leyes Daglos puestas pa borrarles la fake Arrasamos las gones frutas y putas como las de 60 name Ganando estoy con los precisos Porque la calle me hizo hablan como choro y el 2003 era un pelo liso Me mando Jehová pa dejarlos en el piso Ando con pura mentira cobraron los que salieron hechizos Ten cuidado camino en la callosa con puros malvos pasos Volamos que a rebote llegamos pa todos lados Importa el precio aquí somos los mismos no hemos cambiado Esto que veo y eso que no estoy pegado Ten cuidado que si te pillamos te dejamos burlao Nosotros humildes pero puros cotizados No le dejen el corte si en la calle nunca han estado Ten cuidado que si te pillamos te dejamos marcado Puros bandidos de manos la hemos buscado No me hablen como mal dejen si en la calle nunca han estado Estoy mas duro que fallopi y fumo a puro topi Ustedes photocopy los paso por el copy Quieren cortar la carrera dime que te esperas desde la galera Plantamos banderas frecuentes y shiperas Bajar me quisiera ready pa cualquiera Si no me cones no pruebo el sorteo Todos los míos te damos fuerte Mi ganga no juega te da la muerte La fiesta ahora es mía pues mírate Con palomos nos trenzamos Con los giles nos camino La fama pronto alcanzamos Ese es el destino voy certero a hacer dinero Y pa'l estrellato entre ustedes se los dos blanc Ni pierden el olfato que clase de compañero Son estos novatos Llama Andy dile que Que mato estos chivatos Tumba me están intentando Sigo caminando lo estamos logrando El tío que está orando, mi madre orando La vende y bajando El cielo cansando nos vamos jugando Tú sabes con quién ando Los flightes por la Europa Elita Los barrios comandando Soy veloz como un atleta No paro falta mucho pa' la meta Varios que hablan de pistola Y que cargan la clopeta Pero ninguna caminao la llega Sabemos lo de ustedes Y componiendo esta floja su libreta Y sus películas menos compradas Que entran a pa'l cine Que yo es tan asustado Porque pa' la música vine Y hace me hizo costumbre Que cualquier pista domine Yo quiero cambiar la mente No quiero premios latines El prospecto desde Punta Arena Que la está logrando La hace la mente Los cambia el dinero Por eso es que en esto lo noto bajando Los corchetes a la boca Porque a muchos yo estoy callando A mí no me digan que son de la calle Si nunca los vi a su familia ayudando Y ten cuidado Que el que me traiciona nunca ha perdonado De pequeño siempre yo me la buscó De los giles yo lo paso por al lado Me presento soy el 24 con el 23 de los Jordan Tu sabes que clavamos en 3 en 3 Hace rato que vengo dando estrés Obviamente soy el tiburón de todos estos peces Y no me reces No perteneces a mi flow A mi estilo te parece Internacional no me dejan afrontear 24 récord con Andy Román No tenemos nada de químido Somos los opuestos Le está cayendo el líquido Tan falta de repuesto Tienen que actuar Alucinar Yo no invento esta vida Es 100% real 24K Ten cuidado Que si te pillamos Te dejamos burlao Nosotros humildes Pero puro cotizado No le den el corte Si en la calle Nunca han estado La presión 24K Dímelo a Andy Rompiendo Ustedes saben Bailita De no gales pa'l mundo Pa'l mundo entero La presión De la letra pesa Este es el music Indica Andy 13M Pro Los flights por la Europa Los caleras Ten cuidado Indica Andy Y nacho la voz Ey Latino ganga De Chile Pa' Francia Y de Francia Pa' chino Y nacho la voz El music Z y G Bandilla red 2020 Chile Andy 24K 24K Mattia Taylor No ma' Bien Como Marguer Que en la calle Nunca han estado ¡Gracias!